Soy como el palo palomo que navego en la opulencia No llego, pero me asomo ¿A dónde están mis gerencias? Eres preciosa y bonita Lástima que seas tan loca Pareces una campana Que cualquiera te toca La piedra que ha sido bola No la pocas de cimiento La mujer que ha sido loca No le trates casamiento Por debajo de la arena Corre el agua y no lavemos ¿Para qué queremos viejas? Con las muchachas tenemos Venderemos turibata Venderemos la marrana Todo y ti, todo venderemos Chiquita menos la tomo Dicen que vengo borracho Porque mis pequeñas toros Ya les canté a mis amigos Versos del toro palomo La marrana La marrana Todo y la mape La marrana